Hola, buenos días. Mi nombre es Tomás Duray, soy médico por la Universidad Rey Juan Carlos e investigador científico en la Universidad CEU San Pablo y en el equipo de Ángel Ayuso Satsido de la Fundación VITAS y la Universidad Francisco de Vitoria. En nuestro laboratorio se estudian los tumores cerebrales, más concretamente el glioblastoma, que es el tumor cerebral más letal y que tiene una supervivencia a partir del diagnóstico de aproximadamente 1 a 2 años. Normalmente se ubica entre los 15 y los 20 meses, incluso con los últimos avances en el tratamiento y desafortunadamente menos del 5% de los pacientes sobrevive a los 5 años. Y aunque el glioblastoma en sí no es una enfermedad tan frecuente como otros tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el tratamiento estándar es relativamente ineficaz y las perspectivas de curación no son óptimas. De forma que se trata de un modelo de cáncer extremadamente agresivo y muy peculiar. Y en mi opinión, hacer avances en este tipo de modelos, como el propio glioblastoma, el cáncer de páncreas avanzado o los cánceres metastásicos, son la mejor forma de poder extrapolar los conocimientos a otros tipos de cánceres menos agresivos. El cáncer, en cualquiera de sus variantes, es una enfermedad compleja y multifactorial. Pero creo que el sueño que yo y muchos otros investigadores compartimos es que en el futuro podamos llegar a desentrañar sus misterios a un nivel de precisión tal que podamos modificar con precisión todas las variables que han dado origen a la transformación cancerosa y poder revertirla. Y aunque existe cierta controversia en quizás cuál es la mejor aproximación o el mejor abordaje en el cáncer en general o el glioblastoma en particular, desde abordajes basados en la genética, en la proteómica, la inmunología, el metabolismo, terapias con virus oncolíticos, existen muchas formas de intentar mejorar los tratamientos del cáncer. Mi intuición, tras haber conocido de primera mano la gran complejidad de un solo apartado específico, de un solo subtipo específico de cáncer, que es el glioblastoma, es que en el futuro, espero no muy lejano, quizás podamos tener como una librería de subtipos de cáncer perfectamente detallados a nivel molecular y asimismo un abanico de herramientas y tratamientos específicos para cada subtipo con una eficacia total o casi total para detener el crecimiento o estabilizarlo. Y bueno, aunque no soy muy partidario de la palabra curar, que en medicina se usa muy raramente, quizás más para enfermedades infecciosas, para enfermedades intrínsecas como el cáncer o la arterioesclerosis o la disfunción metabólica, creo que la palabra a lo mejor conocer y estabilizar y controlar, revertir, es más apropiada. De forma que en general espero que en el futuro podamos controlar y estabilizar a todo tipo de cánceres de una forma eficaz e inmediata, además de detectarlos precozmente, que realmente es donde tenemos mucha opción de maniobra y poder prevenirlos y de esta forma aumentar la esperanza de vida y sobre todo la calidad de vida de los pacientes, de forma que básicamente serán indistinguibles de una persona a la que nunca se le ha diagnosticado de cáncer. Bueno, ¿por qué decidí dedicarme a la investigación? Creo que mi camino es un poco diferente, un poco atípico a la mayoría, ya que vengo de una carrera de medicina donde diría que la enseñanza relacionada con la investigación es ligeramente mejorable, es bastante regular, como descubrí más adelante, sobre todo en nuestro país y en cuestiones relacionadas con las técnicas propias de la investigación. Que yo sepa, no tenemos específicamente una integración profunda entre la medicina y una carrera investigadora directamente, sino que la mayoría de los médicos pueden hacer un doctorado una vez que hayan empezado a trabajar en clínica y normalmente no se espera que se integren plenamente en un laboratorio. Sí que tenemos grados como biomedicina, que están muy enfocados a la investigación, pero la docencia en el propio grado de medicina, por lo menos en mi caso, no era muy elevada con respecto a la investigación molecular. De forma que, cuando entré en el laboratorio, debo admitir que me faltaban muchos conocimientos. Ahora bien, ¿por qué a la investigación y no seguir otro camino? En primer lugar, y aunque debo medir mis palabras, soy un ávido crítico de la forma en la que se enseña medicina actualmente, donde toda curiosidad es sustituida y quizás comprimida, en busca de conocimientos inmediatamente aplicables. Esto es necesario para poder formar profesionales de la salud, que sean capaces de diagnosticar enfermedades de forma rápida, casi de memoria, y aprender a manejar y abordar toda una población con diferentes problemas de salud, pero que no necesariamente son médicos que siempre pueden permitirse el tiempo necesario para comprender en profundidad el origen y la fisiopatología de las enfermedades. Así que, creo que los médicos actualmente están más enfocados en el diagnóstico, quizás en el tratamiento de las enfermedades crónicas y agudas, y enfermería también es el personal encargado de realmente administrar muchos tratamientos crónicos. Y estos son exigencias de un sistema de salud público, pero infravalorado, infrafinanciado, que tiene, digamos, unos aspectos positivos muy importantes, teniendo en cuenta la financiación que recibe, pero también muchos otros aspectos mejorables, sobre todo en lo referente a la prevención de las enfermedades. Y quizás la principal razón por la que me decanté por la investigación es quizás una susceptibilidad personal mayor al burnout profesional, al síndrome del quemado profesional, de forma que la realidad clínica de nuestros hospitales me instigó a buscar una alternativa antes que muchos otros de mis compañeros médicos. Sobre todo diría que sería prudente a lo mejor valorar un poco más la labor de los médicos de forma social, de lo que se valora actualmente, y quizás elevarla a la medicina realmente como una profesión de primera necesidad y apreciarla más, a pesar de tener un sistema de salud público que es estupendo, donde el derecho de acceso es casi universal, pero que a menudo quizás se pueda correlacionar con una falta de valor, si es público, si es gratuito, quizás el valor que aporta no es tal como si fuese privado de forma global. Creo que esto es un error y creo que la financiación y el valor social que se le da a la medicina debería ser un poco mayor. En mi caso, creo que las razones personales de intentar ir más por una vía de la investigación es poder quizás llegar a desarrollar tratamientos o conocimientos que puedan llegar a un mayor número de personas, a un mayor número de pacientes y poder ahondar y comprender realmente las enfermedades, así como desarrollar una curiosidad y un aprendizaje que en un contexto clínico no siempre se priorizan. No es que no existan, pero la atención al paciente evidentemente es lo primordial y tiene preferencia. Y creo que ambas son absolutamente necesarias, tanto la investigación como la atención primaria, y no se pueden separar, no pueden funcionar una sin la otra y espero que en el futuro personalmente me pueda dedicar a ambas. La divulgación es el pilar fundamental de la investigación, pero diría que existen como dos tipos de divulgación. Por un lado está la divulgación peer review, la divulgación por revisión por pares, con su abstract, su metodología, su límite de palabras, su afán de destacar lo más importante de cada trabajo concreto y su rigor científico, y esta va dirigida a otros investigadores. Desafortunadamente creo que el ritmo de publicaciones es demasiado elevado realmente y requeriría un filtrado, no sé, por inteligencia artificial o algo así, para poder aumentar su utilidad. Porque no hay un ser humano capaz de estar al día de todos los avances, por supuesto algunos son más convincentes de otros en cualquier campo de la ciencia. Y además los resultados negativos, por mucho que se insista en lo contrario, normalmente no se publican y son más, pues digamos, a lo mejor autores eminentes en un campo determinado los que marcan la dirección de ese campo. La otra divulgación sería la divulgación social, que creo que es realmente pobre, además está extremadamente arriesgada por la ignorancia y por intereses particulares o intereses económicos, a lo mejor más allá de los titulares propios de la prensa, donde pues la comunidad científica ya ha curado el cáncer como cien veces en los últimos diez años, creo que existe un problema de falta de rigor científico. Y es por supuesto, es un balance entre la aridez, la complejidad de la información y de que es difícil de vender por su complejidad. Y se intenta más bien transformar en algo más interesante, más divertido, un producto. Y es aquí donde tenemos pues titulares científicos contradictorios. Por poner un ejemplo, en el campo de la nutrición, por ejemplo, tenemos... Creo que no se ha sabido indicar a la población que realmente, por ejemplo, la nutrición es una cosa que debe ser personalizada y las guías son más una intuición basada en verdades científicas y mercantiles del momento. Por ejemplo, como ejemplo no discriminatorio, si se desea vender un alimento específico, un producto específico, un suplemento específico, siempre vamos a encontrar ciencia que indica que es estupendo. Pero cuando algo no se puede comercializar como producto, normalmente no se desarrolla mucho a nivel de investigación. Y las personas, a lo mejor, no tienen la curiosidad necesaria, por supuesto, para ir a PAMED y buscar, pues, digamos, la información, contrastar información, ver qué cosas podrían ser más ciertas que otras. Y dentro de la incertidumbre, uno no sabe después de qué fiarse y de qué no fiarse. Y creo que la intención está ahí. Creo que cada vez la sociedad está más interesada en obtener información de calidad, pero no siempre tenemos las herramientas y la educación que son necesarias para ello. Porque, bueno, creo que en la era de Internet la falta de información realmente no es una excusa. No existe la falta de información, pero sí que tenemos demasiada información de una calidad dudosa y eso es algo que dentro de la divulgación tendremos que solucionar en el futuro. Muchas gracias por escuchar. Espero haber podido dar algunas pinceladas sobre mi investigación. Y sobre las cosas que a nivel personal me interesan. Y si tenéis preguntas o cualquier cuestión, siempre me podéis encontrar en las redes sociales o buscar nuestras publicaciones, que sería lo propio, para leer por vosotros mismos sobre los proyectos y las investigaciones en las que estamos trabajando. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo y muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.